Comenzamos el ámbito anterior, cinco líneas últimas. Tania. Bechamá yombrim. Shelo sha kitot en leyom ad-din. Tenten grupos para odiar del shulgamento. Mas ese yom ad-din no es como estudiamos antes que se refería al shulgamento anual de Rosh Hashanah. Aquí es após la vida de la persona que va para Gan Eden. Cuando llega el momento de tejiat ha-metim. Así es así. Que se hayó ha-metim. No día de resucitar a los muertos va a tener tres grupos. Echad shesadikim gemurim, un dos justos. Echad shesadikim gemurim, otro dos perversos. Echad shesadikim gemurim, otro dos perversos. Echad shesadikim gemurim. Echad shesadikim gemurim, un dos perversos. Echad shesadikim gemurim. Echad shesadikim gemurim. son designados para Gehinam así dice un pasuk que menciona esos dos grupos un pasuk en Daniel que dice muchos los que están dormindo en la tierra que es de los que fallecieron ahora van a acordar ese es algún para la vida eterna y otro para la vergogna para la perda total Benonim las personas intermedias que he contado conforme a los datos de él en su vida mechza al mechza que entran mitad de mesvot y mitad de abonot jordim le Gehinam y mechzafsefim vealim estamos viendo la opinión de Bete Shammai ellos se van a acordar por un momento mechzafsefim dice así gritan y lloran por el sofrimiento de ese instante y soben que si precisa una pequeña caparra ya que ellos no llegaron a tener mayoría misvot cincuenta por ciento exacto entonces va a probar un momento shah ahad y siempre que shah no dao cada una hora un momento como falamos en el Mashiach y es believed y azaf no de el ser un momento un momento y eso y soben que me diga un momento y habreti la mechzafetim que sero y sufrío y coupé que mechzaf la humedad y se jenando y yo lloré un momento ese el que es que la lloré el Cómo se funde la plata. Voy a testar a él como se trabaja con oro. Él va a gritar en mi nombre, que se va a pedir por Hashem. Y yo voy a atenderlo. Amarte a mí, verú y amar a Hashem Eloai. Así también es zechariah. Y a él le dijo que se hagana. Entonces ellos, estos niños que han han dicho, en la tifilad de él, y le dijo que se hagana en la tumar. Hashem me mató y me hagana. Móric, Sheol y Yal. Hashem mató y también David. Esa parte estudiamos. Que se refiere a Tejiat ametim. Porque si no, debía, si era vida de este mundo, debería hacer primero Haim, David, y después muerte. Entonces está hablando, cuando empezó a morir, Memid, y después resucita, Mejaye. La prueba aquí es la segunda etapa. Morir Sheol Bayal. Desde para el Gehinam, como vimos en su casa, Sheol es un, dos nombres, el Gehinam, Bayal. Y después, no en su casa, en Herubín. En su casa vimos los nombres de Oyecerola. Y sobe, luego... Tú entiendes que sobe enseguida, que son los Benoníim. Ahora vamos a ver una opinión de Betilel, que discorda en relación a su Benoníim. Y así, obviamente, era Ja. Betilel, hombre. Verab Gesed, mateke lape Gesed. Yudgui Malmidó, de Bayahavo Horta, ha escrito Verab Gesed. Que es muy bondoso. Y explica, se inclina para Gesed, cuando tiene equivalencia, 50% de mis votos y a veros, entonces Hashem decide, por su misericordia, para el lado positivo. Entonces, él no va para el Gehinam, en ningún momento. Va directo a ganar el Osbenoníim. Y alem, amar David, sobre esos Benoníim, faló David, el Melech. Habti, que sema a Hashem, etkoli, tachanunai. Que eva amé, cuando Hashem eskuta mi abos, que eskuta, que decide para los Benoníim, para hogar en edén. Y alem, amar David, con la perasha kulá, y también toda la perasha, que si todo es el mesmor entero, se refiere a esos Benoníim. Y alita, escrito Daluti, Beli o Shia. El Sob pobre, que no consigue hacer mayoría misuot, mas Hashem, me salva. Ahora, continúa Betilel, o la verdad, aquí no ten discusión, sobre otras personas, los Rechaim. Antes faló, Rechaim gemurim, el decretado para Guaynam. Mas ten piores que Rechaim gemurim. Los pecadores de Israel con su cuerpo. Después va a explicar que es aquel que no coloca o tefilín en su vida. Los pecadores de las naciones con su cuerpo. Después va a explicar que pecan con Arayot. Yorodim le Guaynam, yorodim le Guaynam, yorodim le Guaynam, yorodim le Guaynam, y son shugado durante dos de meses. En otro lugar, también dice la quimbra. Nishpatre, chayim le Guaynam, shenem ashar chodes. Mas en cheral, afeo Rasha gamur, va para Guaynam, o tempo necesario, o máximo es doce meses, y después va para Gan Eden, cuando hay acapará. Por eso acostume de falar Kaddish once meses. ¿Por qué para con el décimo primero mes? O Abeluz no termina, solo un año. Para demostrar que su apay, o mahe falecido, no es Rasha, de esos que precisan doce meses. Con certeza que ya está en Gan Eden. Tal vez precisó un poco, mas no doce. Por eso con once ya, para para demostrar, no precisa más de elevación. Es claro que, a Nishpatre siempre, mismo en Gan Eden, continúa se elevando. Y el Kaddish absurda. Ten que y los que no paran con once meses. Y Raabu Bada se dice, cada un faça un minag, no es prohibido falar Kaddish, y até, mesmo cuando paran, se fala o Kaddish do Estudio de Torá. Por ejemplo, falamos al Ahayomit, al Isael, al Berra Banan, ese puede falar siempre. Así como falan, cualquier un que ya pasó, o año de falecimiento, ese Kaddish es bueno falar, no es obligatorio. En esa interrupción, tienen diferentes costumes, después de los once meses, tienen que interrumpir una semana, y vuelven a falar Kaddish, las últimas tres semanas, hasta la data del falecimiento. Y tienen que parar tres semanas. Minag Halav, tres semanas paran, y falan toda la cuarta semana. Así está escrito en el libro, que editaron en Argentina, con el nombre de Shacham Shechevar, que así les hacen así. Aquí, el costume del lugar, los rabinos, tanto Rav Badañado como Radishi, orientan a parar una semana, y falan tres, como Minag, de Israel, como Raúl Badajozif, Kodre Haq en Minago. En el nombre de Shacham Shechevar, en el nombre de Shacham Shechevar, esta es la diferencia con otros Rishayim. Después de doce meses, el cuerpo ya está terminado, y el alma de Shacham Shechevar, y el alma de Shacham, el alma de Shacham, y el alma de Shacham, unos barinos, y al Forwardes, los Ravos, y sus siglos, los Ravos, y la Redes, y al Todes, y la Todes, y el alma de Shacham, es como si para servir a los sadiqim que dee lesaret a los sadiqim jenémar kakak atub asitaskiton a pasok en malachi veasotem reshahim ki yiyu efer tachat kapor aglikhem los reshahim serán sinza en basho dos pesder dos sadiqim deboces bayom asho anee ozay emar a-shem sebaot efer emar'no ze po medobar al mey shelo eniach tefilim kol yamav no al kol rasha rasha gamoor yish lo kama chudashim o kama yamim bagayna vaholik lega naden akita po medabar al poche yisahe begopan shese me shedo eniach tefilim agor antiende o minach de chabad que tan arruas colocando tefilim yamim bagopan se refiri averah de arayot ah no hay jeudi agorot de arayot eso de arayot se refiri agorim no yaudi apilo chilel shabbat chilel shabbat yishahe begopan afilo el shakhatu ahare depues do tikkun os dias necesarios en ginama pagane menos a lista que estamos falando agora continúa a lista pero mininim mininim son se refiri siempre que dice la palabra mininim as talmidim de yeshu desrashi aluno de yeshu que les siguieron aeli indio contra hachamim que también apicoros eso jeudim que se revelaron soné telmit hacham soné telmit hachamim vea masorot e os que delatodos delatores delatan aun malshinim la mininim y la malshinim eso que están esos dos así diz malshin mosrin mamón israel afilo asuntos monetarios delatan aun jeudi en maos donguay apicorosim en sanedrin ten diferentes opiñones que apicorosim aquí rashi explicó como dice mevazer tamide hachamim como se llama apicoros es quien despreza os tamide hachamim shekafru batorah es otra cosa por eso crescenta no magriza veshekafru veshekafru batorah aquelis que negan atorah que dice así haomrim en torah minashamahim atorah no yoshamahim has vshalom yshadiz agamah afilu um amizvah elidiz veshekafru vetehiyyat amitim aqueles que negan aresurrección dos muertos veshepirshu medarket zibur se hafastaron la congregación veshenatnou chititain veeres hayim eso va explicar después qué significa eso exactamente natinu pachad dice que un líder deo cibur que asustada virionim no le shem shamiim virionim shelo le shem shamiim eso es choteo machati pecai causa pecai otros kegón yiroba me neva vechaberev como yiroba me nevat que colocó aboda zara en todo israel yirodiin la gehinah todos elis de sempar gehinah veno din vah no dos sem ses son shugados para todas asher shen shen emar veyatzeo verao veperigai anashem pochei b geinah kale vehen naman kalim o geinah akaba en la forma de zepo de akaba gina yeliz no shen emar veçuram levalod seol vekul kach lama y porke tanto así me pene sepastu yedihem bazzevul porke mishelan no bita mikdash diz rashi echelibu bita mikdash veabonam kavzaron la destruccion do bita mikdash konsop pekado zevul le bita mikdash shen emar mizevul lo ben zevul le bita shem bano barit i bit zevul lecha vealem emra hanah so veeliz diz hanah ashem yehatu merivav ke eso son sen nemigo zi ashem te bat elmedo alab shem yare am harib habar abin up ne domini shule queda rostro deliz parecen alfundo da panela donde el fogo quema que tan preto vealem arabah veinu me shapile shapile venu machuzah elli son dos bonitos de la cidade de machuzah que elli serán pecadores umekariyam beneguinam elli serán chamados beneguinam até aqui abaraita agora va explicar algumas partes a marmor betiler ambrim per abhese matek la pehes dak ti be beti tashi shiba es pregunta como betiler explica pasuk tross beshamay que fenonim tambien va un momento pro guindam atah be poche israel be gufan ese pasuk es para aqueles que no colocaron tefilim pregunta poche israel be amat le le ut kanta você falou depois que peor poche israel no ten solución no hay un momento y después van para gan ed agora dice un hid que le le ut a canta ver abonot si ten mayor abonot y no colocó tefilim na sua vida eso que falamos no ten solución que dice tem una goma mes vos mamá y ri avir y entre elas que no colocó tefilim y cuando que si ten ta canna no ch que un momento y si no tengo pecado de no colocar tefilim y ten mitad de la misvo y mitad de la vera Y le dijo David Acepto que escucha el Señor Como dice el Señor Y le dijo que Dios le dijo Aquel que decidió Para el lado de él Dada la Shraba ¿Qué te sabía? Que escucha el Señor Dice el Señor ¿Qué te dice el Señor? 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 Israel habló para Kabbalah Baruch Hu, cuando él hizo amada para vosotros, cuando vosotros escuchamos mis pedidos, y no consiguió más de 50%, a mí Hashem gusta de me salvar. Ahora, explica, como fue la mosca en la gófana, la llamaba en carcava de los monos tefilis, carcava de los monos, la cabeza que no colocó en la gófana. Declaró que se refiere a vida intera de no colocar. El Dios le dijo a la gófana en la gófana, porque él no tiene mis pocas de la gófana, cuando dice no sabemos que se refiere a Arayot como dice Tosafot porque Ben-Noah también una de las siete Arayot adulterio tiene algunas diferencias con mujeres prohibidas para Israel o para Ben-Noah mas aquellas que están prohibidas para Elis Elis pecan y por eso con su cuerpo que se refiere a Arayot en Arayot que se refiere a 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 Arayot un líder que colocó un poder en Arayot en Arayot no con vos intención Arayot que se refiere a Arayot talendo castigo que sobre él está escrito va junto con los apicorosim en vida él no va a tener un filho de Tamid Hacham un Rasha puede tener un filho de Tamid Hacham más ese no Hashem no permite Yenemar la gen Yereu Anashim lo iré con Hachmelev Yereu es la razón de temor aquel que causa que las personas están en medio de él él no va a ver Hacham que si no va a tener un filho Tamid Hacham Ahora voy a explicar a Bet Hillel Bet Hillel Hombrim otros gorsín aquí también a Marmor nuevamente Bet Hillel Hombrim Ahora voy a tener una discusión de qué forma Hashem decide cuando es Benoni para desviarlo para el lado bom Tiene la balanza donde tenemos pecados y los misbots está igual Entonces él con su amado Kaviahol presiona la parte de los misbots o prato para que fiquen para baixo Y eso aprende de paso Yashub el hachamenu de qué forma él tiene pidad y que abon no tenu El y covesh la puerta donde ten misbots para vencer las abelot No sé No sé Ahora voy a pechar Él levanta el prato de los abelot que fiquen más leve ahí ganaron los misbots Y claro que ten cosas ocultas profundas en estas dos dos opinas ¿Cuál es la diferencia? Podría ser apenas una decisión Hay un decreto lo que va para ganar Otra tercera opinión Cuando ten veronim Hashem tira un dos pecados Un pecado dos primeros de su vida Él tira la balanza Y ahora va a ficar mayoría misbots Como dice pasó Y así es la lógica Amaraba Veabor asomó en el nimhak Ese pecado que fue retirado no he apagado Fica en suspenso Si va a tener mayoría pecados Ahí volta considera también ese que tiró ¿Qué dice? Cuando tira 50% entonces tiran un abono Ahí tiene mayoría Mas si voltó a pecar Entonces ahí ya no va poupar aquel pecado que fue retirado antes Aquí con la orden Amaraba porque es otro asunto Todo quien deja pasar perdón a las personas que pecaron contra Él o que envergoniaron a Él Él no responde Él perdoa a Él y todos esos pecados No sé a vos que obede a pechá Le mí no sé abón Le mí que obede al pechá Ográ corrige el contrario Le mí obede al pechá A quem Allem perdoa Le mí que no sé abón Aquele que deja pasar cuando otro fez mal contra Él Me da que me da Entonces traes una historia Rabú a chalash Abón afikó doente A rapapá le shiur be Rapapá entró para visitarlo Hazier de chalish le alma Vio que estaba muy toman Amal le chalash tzavitou le sabdada tofalo para familia preparen os tachrichim a mortalia les sov y tfach finalmente se curó Aba miksih rapapá le miksih la papá estaba con vergonya de se encontrar con Eli que pensó que va a morer amarlo aquí corrisen hambre le may jazid preguntaron no rapapá pero la papá estaba con vergonya las pessoas preguntaron para abuná después que curó que vos vio en ese momento cuando estaba aduante amar in achivaba naverdad él estaba morrendo shah como tenemos historia muerte cerebral arraf en ما s'siparte arraf chizkiyam medini che bizut o vaililu ala balila shima goya shatak no dibar nipeteku lo shahri shami chipper a chiquit por chiquit y le dijo todo el tema y le dijo todo el tema y le dijo a él y no le dijo le cogieron a él y luego se desviel viene el señor y yo estoy listo y le voy a todo y le dijo y no, no te aseguro y en esa noche y en esa noche se desvieló y le dijo y todo el día ¿qué es decir para la ley? ¿qué es lo que? dice lo HaKadosh Baruch Hu oíbelo mohokim bemile lo takum bade ¿qué es lo que se llama el HaKadosh Baruch Hu? que seguó ala la Shamaim Rabuna Niftar Hashem Amar Hashem Falo ya que Eli lo ma'amida el midot Eli abre el ma'u deja pasar también no nos vamos a dejar pasar que volte para la vida entonces con eso está consolando a la papa que no fique chateado porque es verdad que Eli tenía ya muerto ya que voltó tebe tejía también ti llenema no se abón ve ove a pe ya el mismo se abón le ove el pes ya le erit na jalato después de eso pasó para quien no se abón ve a pe ya se erit na jalato para el resto de su descendencia se explica diferente aliyah vikosba aquí tenemos aliyah es una gordura una cosa boa gostosa mas tiene una espina que si encontramos un pasuk que nos dice la bondad de Hashem que le me so aquel que perdoa el perdoado mas tiene una condición quale es espina le seri na halato y no le con halato eso es hecho con sherit que sherit aquel que tiene an ava aquel que humilde eso son sherit sherai como restos él no se considera nada normalmente si él perdoa porque humilde y tambien m'avida mitotav rabu una rame rabu una pregunta con tradición de pesukin que tib saddiq a shem be hol de rahab a shem es justo que si fa justicia u tib be chasid be hol ma sab sifaramos en asheri chasid e lifrime mishulat adim quien faiz ma de su obligación que dice que shem perdó mismo que pesó no merece se contradice responde bat chila saddiq no nis shem shuva de forma shusta ol basof cuando ve que no hay posib de sashid keshere shen ha olam matkayim be din hay ten kihus al midad ter chasid asit amenaz prosimo pesukir ribay lazar rame ketib u licha ashem chesed ashem para bose tem bondade u tib yamim bose termina ki ata tishalem leish kemah sehu bose paga como sus atos entonces contradice y aquí muda la orden certo a respuesta amen primero ashem faz su julgamento para pagar conforme aos atos ul basof cuando ve que no consigue ul ha ashem hased entonces como responde así si está fuera de orden entonces afot dice ajik amar hurga ashem chesed cuando ashem fai lifil me shod adin que si atah rohe shen ahora matkaiem que shet no leish ma sehu elivek no consigue el mundo se sustentar si elivek pagar pelos atos mesmos hilfah 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 cuando hacemos un masaje ta'anit chafbet chafal esta es una historia hilfah con beohanen tanke dis elivek tanke ilfah rame elie pregunta ketib berab chesed uchtib veemet la misma cosa primero es verdad va sobra abjese poi faz bondad va ya abor hashem al panah va ikra go la otra cosa aquí va fa importancia de yud gimal midod que nos falamos va abor cuando tenemos tachano ama rebio hanan il malem ikra katub y eb shar le omro si no fosse que ta escrito e imposible falar ketah escrito melamed shenitatav akash baruchu kshaliyah sibur velar el moshe sede tefilah akadosh baruchu se envolviu komo un shaliyah sibur nitatav komo un talit y eso parece que aprende la bayabor ober lifrena teba kadosh baruchu eo hazan ver alole moshe sede tefilah y mostró orientó pa moshe como debemos rezar amarlo kor zemash israel jote y azule fanai kase de raze ve animo helahem kwan israel peka falan esa orden falan estas yudgi malmidot y evo perdoar to por eso falo komo se asheb tak revelando segredo para que el idk nos perdoar y nos diz adhika falen yudgi malmidot dosafot aquí se estiende dosafot aquí fino y agar con letra pequeña enumerando cuáles son as yudgi mal de varias opiniones los libros ya están separados ale vete yudgi mal tienen que costum contar con los dedos especialmente en yon kipur mas eso es diferentes formas de contar cuáles son las 13 continúa que me irá explicando Hashem 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 desrashim middat arachamim el tem middat arachamim antes que apesó apesó y tambén el tem arachamim después que apesó 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 se repas teshova el rachum vechanun am am rabudá berit que dutá le yudgi man middot shen ah ho zim rekam ten un pacto fixado que yudgi man biddot no voltan sin ser entendidos shen demar y ne anoji koret berit ne mos nesa perasha en kit tisa ese trello leemos en ta'anit bayhal moshe y después ten abriya kohen bayhal moshe sabemos que después ten pulas duas columnas olevish asobe empezó leja que la misma perasha man non la secuencia y ali ta escrito yudgi mal middot ashem ashem me rachum me han un en 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 aquel o y en aquel dice que eso está dentro de la contase y no go diz y ne anoji koret berit to está diciendo ese es un pacto hacinado lo que fue dito anteriormente así yudgi mal middot que certes a shem perdóa amar be honnan de la teshubah se me kera gizr dino yassu que el sador no dice que el sador yassu te ases ¿qué es el chanón? ¿qué es el chanón? ¿qué es el chanón? te ases porque no es el chanón no es el chanón como está escrito aquí se comporta que se te traiga en las vidas como tú es el chanón es el chanón ser como en el mundo eso vamos a repetir Amar Rebbe Yochanan el gran de la teshuva importante la teshuva que consigue quebrar anular un decreto que dice ya tiene un decreto no es un shogameto ya tiene un decreto como hablamos en Kipur hay un decreto con teshuva consigue anular que no es el chanón entonces dice el final después que la persona hace teshuva Hashem perdó a Rafa lo refúa curar en forma espiritual que Hashem perdó los pecados no es el chanón el chanón amarlo a papá le habal y díma el finance que sea el jardín tal vez se trata eso cuando se hace antes del decreto Por ejemplo, antes de Kipur, me nace de meter chubá. ¿Cuál es la prueba? Amaló, verá faló que te iba. Eso te va a estar refuado. Y veamos, es que el jardín, si está aquí, te que curó, que ya está doente. Ya tengo problema. Entonces, esto es que ya tengo decreto. Y mismo con decreto, Hashem perdoa con tu chubá. Y aquí va a comenzar una serie de preguntas contra esto. ¿Será que el chubá es suficiente para lograr un decreto? Me tíbe. Pregunta transcrita en Maseje idioma. A Shab Bentaim, Mojalim lo. ¿Quién faz este chubá entre los Shoshana y Kipur? Perdoa a Naeli. No, Shab Bentaim, si no fuiste chubá hasta Kipur, afilú habíkoleleim a Yoshe gole, en Mojalim lo. Mimo que te haga todos esos sacrificios del mundo, no perdón Aeli. Porque si no adianta, ni chubá con corbanot. Entonces, vemos que después del decreto de Kipur, no adianta chubá. Lo que hacía, había yachid, había tzibut. Ahora, Shab Bentaim lo. Yachid no adianta. Individual, un pecado individual, y después de Kipur y faz tzibut, no adianta. Eso adianta antes de Kipur. Mas tzibut, un asunto, será, do público, un decreto contra el tzibut, la tzibut, sí puede servir para anular. Sobre eso se refería a Biochanan. Gedula, deshova, shemakara, gaza, dino, shaladam, son tzibut, tafolando. Así está respondiendo. Metibe. Continúa preguntando. Ené, Hashem melókech haba, mereshit a shana vah, harichana. Que usol yosda Hashem, tazim pru yisrael. Yitim le toba, yitim leraa. Azveses parabón. Y azveses oinverso. Yitim le toba, ketsad. Arhe, shayu yisrael rishayim gemurim berosh Hashanah, utpazgou laehen gishamim moatim. Si am Yisrael harrishayim en rosh Hashanah, y fue decretado en Kipur, shad decretaron shubyas pokas. Pokas shuba, baterseka por causa dos peccados. Entonces aquí hay un decreto para el tzibur. Lesov chazru bahen después fisyon teshubah durante un año. Será que ahora Hashem muda? Leosif a lehin yi efshar. Acrescentar shubah es imposible. Shekwanizera gizera. Shafu ha decretado. Mas fisyon teshubah como Hashem se konduz el Akadosh Baruch Hu morida bismanan ala hares atzricha laen. Hashem esa poca shubah va a mandarla no lugar certo y en el momento adecuado y va a ser bom para la terra. Acordes fiares, algunos tiran esas tres palabras. Estamos viendo aquí que mismo que fizeran teshubah o de que esto no es anulado. Si no que anule y diga todo vos me da muchas chubahs. Eso no es posible. Esa pregunta a Filip Patsibur. Y timrela, y cuando es lo inverso que Hashem continúa controlando durante el año entero a veces para ruin. Que tzadare y hay un tzadikin y fue decretado muchas chubahs que merecían decretado en Kipur. Otro guisar serta es sarjú sarjú pecaron. Después pecaron. Ahora Hashem puede mudar el decreto lefajón mehén y ebshar que nizra que zera diminuir la chubah es imposible. Esa decreto que va a tener mucha chubah. El akadub arjú moridán que no es maná mal la reshén as rihala en mas Hashem manda esas chubahs en un momento que no precisa y en una tierra que no necesita. Por ejemplo en los desertos donde no tienen necesidad de chubah. Entonces Hashem cumplió mas va a ser ruin para las personas. Ahora resume la pregunta de la resha le tovah a mí alicre el ex abdina y los hif leú cuando él le tovah cuando oficero ante chubah por qué no quebra el decreto y acrecenta chubahs si falo que tzibur puede pregunta para el bio hanan responde ya ne atan de shak be ahi ali tiene otra solución cuando tiene otra solución que es mandar esa poca chubah en los momentos y lugares adecuados ahí si Hashem no anula no es bom anular mas cuando precisa anular con si tzibur anular con tziburah ta shema yorde hayan ba uniyot ose berakab barrabbim em marau maase hashem ba ba yomer ba yomer ba ba yomer ba yzak o la shem maz la yodo la shem hazdo o mismo de pesah que fala cuando israel está en apertos en dificuldades se ya no mar no deserto o preso en la prisión hayan israel reza yashem eskuta y después agradecer yodo la shem kitab asal la hem simaniot ke jim berakim she batorah lo malecha tsakuk kod en gizard din nainin tsakuk la gizard din en nainin así termina esta barraita yagi a pregunta nesos pesukim en tehilim ten simaniot ten sinais que si nun natura temo nun afuja una nun invertida en beyaloteja un hoyo mar aquí en tehilim también ten nun afuja como rashi dizen ya para que y como ah verak como si fuese una observación que eso que está escrito en este pasuk no es siempre eso que dice aquí que rezan para Hashem y el escuta es antes del decreto aquí parece tzibur está hablando en plural porque no escuta después del decreto tzibur aquí es como individual un grupo de personas no es un tzibur entero que dice tengo un navío se afundando varias personas eso no se llama tzibur todo Israel entero mayoría mayoría de un tzibur no de todo Israel mayoría de una comunidad podemos llamar tzibur así vimos en que para pecados que se trae para y vende abajo es tzibur tiene que decir que depende de tribus la mayoría de una tribu se llama tzibur tzibur todo israel y todas las tribus tzibur todo israel reunido y todas las tribus no más lo que relata y con todo israel porque nos desertos se refiere a que saímos de pesa sí más lo que dice alí no hay que tiene un decreto el decreto ya fue ya pasaron 210 años eso que lo que cuenta lo pasó que cuando acontecer en el futuro todas esas dificuldades iban a rezar eso es una reza de yahid tashema más una última prueba de oshi y aquí tenemos beluria encontramos la esposa revimeir se llamaba beluria parecido aquí hay otra mujer giyorit shala beluria a giyorit el se convirtió para shuda ismo preguntó para bab am yiel ketib betorah hem descrito en la torah ashel lo yisa fanim como ten pregunta si vemos son dos panim diferentes peshate de que era apené adam ashel ese panim es de peshate está falando ashem no olia o tipo de peshate para decidir el julgamento que si es un ashir va perdoar como está escrito ashel lo yisa panim lezaken vena lo yajon para ashem no depende si es zaken o no tiene que ser un din sedek y otro pasuk yisa ashem panab panab de ashem no tiene nada a ver está diciendo el rostro de ashem cabiah hol el sonri para nos tiene un sonriso nos mostra panim so hakot con sonriso se apresenta y no con caos con nervosismo entonces según eso no tengo pregunta ni más sabemos que existe peshat existe derash por eso tu zafo nos explicó peshat ahora rabban amriel recibió esta pregunta vamos ver que otros respondieron nitpal la rebiosi acohen vimos ese tanah a poco tiempo pasó que llevamos rebiosi acohen falou para ella entró en una conversa para responder mira fixó una data de pagamento en la frente del rey y juró la vida del rey que le va a pagar en esa data y llegó a data de no pagó vale fallece también lej entonces primero tiene que pedir disculpas al rey por favor me perdoa no conseguió pagar veámalo el rey responde el perdón mi aparte todo bien no es suficiente lejos fallece la bereja va y pedir disculpas al creedor eso es el moshal y cual es para esas guiones hajaname kan be abero she ben amakon kan be abero she ben amakon Hashem puede perdoar un pecado ben adam ramakon no colocate firim chilu shabbat todo que con el Hashem me se perdoa con teshuvah mas si es un asunto que fez con su amigo farol a son hará batió en el envergonió el o dívida no adianta con Hashem como vimos en Kipur a filo yo ma Kipur y no me caper te que ir a pedir disculpas o compañero eso es lo de Zapanim por en cuanto todo bien no tenemos contradicción de nuestro asunto termina que otra respuesta respondió diferente esa contradicción de cuando perdoa antes del decreto después del decreto lo y Zapanim a filo que se trate eso depende del decreto aquí te mostró la pregunta por qué después del decreto no perdoa para lo rebeo hanan que sí más ya falamo que en zibur sí perdoa por eso responde a hanan me ve hay tenemos que explicar está falando individual individual después del decreto no adianta teshuva lo no lo solo no no